¡Hola! ¿Qué tal? Este jueves volveremos a hablar de tormentas que un día más podrán ser intensas en muchas zonas del interior de la península. Ya nos hemos levantado esta mañana con nubes en el área cantábrica y también, como vemos en el mapa de infrarrojos, con nubes en zonas del centro peninsular. Aunque, como viene siendo habitual estos días, será de cara a la tarde, cuando estas nubes irán a más y cuando empiezan a dejar estas tormentas que pueden ser fuertes en muchos casos. Además, también se repetirá hoy el calor, excepto en zonas del Tercio Norte, y es que hoy bajan las temperaturas en zonas de Galicia, el Cantábrico, Alto Ebro, Navarra y en zonas del norte de Castilla y León. En el resto del país, valores como los de ayer o incluso puede que algo más altos en algún punto, y eso que ayer aún se rondaban los 39 grados en zonas de Córdoba, Jaén y también en Ourense. La tendencia para los próximos días es que aún se mantengan estos chubascos, estas tormentas, en zonas del este de la península y en las Baleares, aunque ya de cara al sábado irán quedando restringidas a zonas de Cataluña y las Baleares. También se mantendrá el tiempo inestable en el área cantábrica con el paso de un frente frío que sobre todo hará que bajen las temperaturas. Ya lo decíamos que bajan hoy, bajarán mañana y de cara al sábado este descenso térmico ya podrá afectar a buena parte de la mitad norte peninsular. De momento esta tarde seguirá el cielo nuboso y con lluvias débiles en principio en toda el área cantábrica. Aquí podríamos tener también algún chubasco, pero ya decíamos que será sobre todo en el resto de la península donde se irán desarrollando estas nubes de evolución que un día más dejarán chubascos y tormentas fuertes, sobre todo en zonas de montaña, pero afectarán a muchos puntos del centro, el sur, el este de la península y las Islas Baleares. Podrán ser fuertes, con granizo y con rachas de viento intenso, sobre todo en zonas de Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, en el este de Castilla-La Mancha, en las sierras de Andalucía Oriental y también en zonas de la Comunidad de Madrid y las Islas Baleares. También soplará el viento del levante hoy en el área del Estrecho, mientras que en las Canarias sigue el tiempo mucho más estable y con vientos alisios. Ya mañana viernes aún quedarán nubes con lluvias en el área cantábrica y también mañana se podrían extender por el Pirineo más occidental, aunque la tendencia es que aquí a lo largo del viernes ya estas lluvias vayan remitiendo. En el resto de la península, poco nuboso por la mañana y de nuevo con nubes de evolución por la tarde. Mañana sobre todo en el Tercio Oriental Peninsular y las Islas Baleares. De nuevo podremos tener algún chubasco, alguna tormenta ocasional, especialmente en zonas de montaña y sobre todo en puntos de Cataluña, en Barcelona y en Girona y también en zonas de las Islas Baleares. Aquí todavía mañana las tormentas pueden ser fuertes en algunos casos. Además, en el Ampurdán soplará viento fuerte del noroeste. En las Islas Canarias de nuevo mañana tiempo bastante estable en general. Las temperaturas ya decíamos que hoy bajan en el Tercio Norte y aún bajarán más de cara mañana. Ya tendremos valores entre 21 y 25 grados en la mayoría de zonas. En el resto del país serán parecidas a las de hoy o podrían subir mañana en Ceuta y en Melilla. En las ciudades autónomas máximas mañana sobre los 30. Aún seguirá el calor, por lo tanto, en zonas de Extremadura y de Andalucía. Aquí aún podremos alcanzar mañana valores de 37-38 grados en algunos casos. Pocos cambios también en las Canarias. Máximas mañana aquí de 30-31 grados. Que disfruten del día.